El mundo está cambiando No hay ningún lugar seguro para nadie La gente pide esfuerzo, pide orientación Pero lo que tendrían que hacer es pedir clemencia por una muerte rápida Buenos días, señor Israel Estos son mis compañeros Carlos y Royal Somos miembros de la División 51 Le voy a explicar por qué estamos aquí Hay varios periódicos de un único ejemplar muy parecidos a este Circulando por todo el país En la hay una noticia de un accidente con 123 muertos Que se cumplió una semana después Como si el periódico viniera del futuro Hay un ejemplar en concreto con una noticia realmente aterradora Un evento a nivel mundial y de consecuencias catastróficas Que acabará con la vida en la Tierra Le estoy hablando del fin del mundo, señor Israel Hemos visto el periódico unas 3.000 veces, ¿verdad? Los escombros, los coches de bomberos Mira, entramos tú Es nuestro amigo, Israel Vamos a tener que empezar a presionarla Oye, mira, si tú no quieres, déjamelo a mí, ¿eh? Tengo mis métodos Ahora nos va a contar todo Tenemos solo 6 horas Necesitamos su ayuda para saber cómo va a pasar y por qué Si se niega a colaborar, tenemos que pasar a métodos Que no le van a gustar No! 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 Gracias por ver el video.